Diccionario esotérico, la transmutación. La transmutación, obviamente el primer pensamiento que nos llega al pensar en la transmutación es en transformar el plomo en oro o un carbón en un diamante. Es una transformación radical, pero en este caso, en lo espiritual, lo que realmente significa la transmutación es algo personal, una revolución interna, algo que realmente nos transforma de algo muy básico, algo simple y muy mundano en un dios. Por decir, de ser un simple hombre a ser un superhombre, de ser un mundano en ser un dios. Acercarnos con el mundo espiritual, porque entre más espirituales seamos, más nos acercamos a entender lo que es ser dios o es dios. Suena realmente muy exagerado por las ideas que tenemos, lo que es religiosas, pero se supone que estamos hechos, se imagina semejanza de dios, que mejor que parecernos en todo en él. Pero este tipo de cambios radicales, esa transmutación personal, no se consigue de la noche a la mañana. No es un cambio así que en un momento, ojo, llega un momento en el cual sí puede aparecer como que fuera un relámpago que de la nada salió. En este caso, cuando se hace una transmutación radical, en el cual una persona adquiere eso, puede ser ya sea porque recibió la bendición directa de dios y dios tocó literalmente su alma, y no me refiero a cuestiones religiosas, literalmente toca su alma y esa persona, así como suena, realmente se ha transmutado, ha dejado de ser esa persona avariciosa, ambiciosa, mundana, apegada a las cosas de aquí, para ver lo que va más allá, dejarlo superfluo, para realmente haberse transmutado él también con esas ideas, el pensamiento, todo, 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 todo debe transformarse. Y no me refiero a algo físico, que uno va a cambiar físicamente, sino es mentalmente, es cuando empieza realmente la transmutación.